con las autoridades de salud, con la presidencia, con la Secretaría de Gobernación, para obtener simple y sencillamente los medicamentos que necesitan. Israel, gracias, buenos días. Alejandro, muy buenos días, como siempre, a tus órdenes. Gracias, igualmente. ¿En qué va el tema, Israel? Pues bueno, ayer tuvimos una reunión ya por la tarde-noche con... no estuvo presente la secretaria de Gobernación, pero sí el subsecretario. Bueno, y bueno, en esa reunión nos informaron, y más bien nosotros también cuestionamos, todo este proceso de irregularidad que había habido con los estados y la falta de compromiso de parte de las autoridades al comprometerse en decir una fecha sobre la llegada del medicamento, pero que éste no había llegado. nos dieron ahí una explicación que se estaban pidiendo, nos mencionaron que le diéramos, pues digamos, otra oportunidad más. Así lo quisimos hacer, los papás quisimos actuar de buena fe. Ellos escucharon los testimonios de otras personas que se unieron a nosotros como del hospital Adolfo López Mateos, para que, pues, documentaran que existe el desabasto y que es real, pues nosotros quisimos darles esta oportunidad. Ellos dicen que por fin, que por fin esto se va a solucionar, que ya tienen la adquisición de la compra consolidada, que tienen un 30% de estos medicamentos que no han podido comprar, tal vez, es decir, tienen un 60%, un poquito más del 60% en la compra total. Dicen que les hacen falta 27 claves de medicamentos especializados oncológicos. Nos hablaron con eso ahora que no han comprado, que eso a mí me parece interesante, por lo menos que nos digan la verdad. Y que dicen ellos que a partir del lunes, pues, este proceso ya va a estar regularizado en todo el país. A mí me parece maravilloso que esto sea así, ¿eh? Y les estamos dando un voto de confianza nuevamente. No nos queda de otra, además, Alejandro, te quiero comentar que no hay otra opción más que confiar en ellos, porque, pues, de una y otra manera, tienen que llegar los medicamentos. Y si no llegan, pues, entonces, este será un boomerang peor, porque la gente va a dejar de creer en ellos. Ellos empeñaron su palabra ayer, por eso quisimos salir a la conferencia de prensa junto con el secretario, que ha dado su palabra. Y se ve que se está esforzando, además, quiero decir también las cosas buenas que tiene cada persona y cada gobierno. Se ve que hay un esfuerzo evidente que se está haciendo por conseguir el medicamento. Esto también hay que decir. Ahora, si no cumplen, bueno, eso no se les va a regresar muy fuerte. Eso lo saben. Y nosotros vamos a seguir presionando, ¿no? Hay mucha molestia, por ejemplo, por los padres de Tijuana, que no les ha llegado el medicamento de Guerrero, que tampoco les ha llegado el medicamento. Entonces, pues, bueno, les dieron un... les dimos. Quiero integrarme en un plazo. Sin embargo, muchos papás ya no creemos y no confiamos. Vamos a recurrir o recurrimos ya, por ejemplo, cinco ayer por la vía del amparo para proteger a nuestros hijos y que la justicia federal, pues, los tenga de una o de otra manera cubrientes, ¿no? A ver, Israel, ¿se habló de plazos, de tiempo, de fechas? Sí. El día lunes es el plazo máximo que tienen ellas, ¿no? O sea, el lunes, ¿qué tiene que ocurrir? El lunes tendrían que estar en estos hospitales faltantes, Jalisco, Puebla, Veracruz, Yucatán, Pijuana, Oaxaca. Tendrían que estar, Iztapaluca, 20 de noviembre, que sigue teniendo y acusando problemas, igual que el hospital Adolfo López Mateos, de medicamentos del siglo XXI. Tendrían que estar ya ahí, ¿eh? Sin excusa de mi pretexto, ¿eh? Tendrían que estar ahí, ellos empeñaron su palabra. Todos los medicamentos que hacen falta, todos. Todos, dijeron que todos, ¿no? Entonces, pues, nosotros volveremos a confiar en ellos. O estamos volviendo a confiar en ellos. Y se los dijimos. La desconfianza es prácticamente porque, pues, no... Nos han quedado mal. Nos prometió el sistema de salud. Y dijo que nunca volvería a pasar. O sea, 21 senadores de la Comisión de Salud lo dijeron también y volvió a pasar, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que no confiamos en lo que nos están diciendo. Así se lo hicimos de fácil. Ahora, Israel, lo que se comprometieron a que va a ocurrir a más tardar el lunes, ¿es lo que venía ocurriendo hasta septiembre del año pasado? Sí, justamente. O sea, y está bien documentado los desabastos. Les dijimos, ocurrió tal fecha y tal fecha. Y se metieron escritos y se hicieron. Y en diciembre se agudizó la crisis. Y enero se volvió a agudizar. Entonces, a ver, nosotros a nosotros no nos queda claro qué están haciendo bien para que esto se destrabe. Nos están diciendo que están trabajando. Bueno, me parece que es buena la situación que se ha reunido con la industria farmacéutica del país, que ya encontraron los medicamentos en el extranjero también. Y bueno, si es así, pues, bienvenidos, ¿no? Nosotros lo que queremos es justamente solo eso, que existan medicamentos en los anaqueles de los hospitales. Pero vamos a ver si es cierto, vamos a ver si cumplen. Ahora sí es la vencida, ¿no? A ver si ahora sí se acaba esta crisis que estamos viviendo y que parece ser que día con día se va poniendo más difícil la situación, ¿no? Comenten que en Puebla es muy complicado, en Guadalajara está muy complicado este desabasto de medicamentos. Pero, pues, tenemos que ver qué está sucediendo, ¿no? Israel, tú eres un padre de Dana. Ustedes, como familia, han librado una lucha de cuánto tiempo ya contra el cáncer. Más de dos años. Dana fue diagnosticada un 2 de febrero del 2018, aquí en la Ciudad de México. Más de dos años. Y eres parte de un grupo de otros padres que están en circunstancias similares y que lo que quieren es salvar la vida de sus hijos. A esta lucha se han unido otras personas que también padecen otros tipos de cáncer u otras enfermedades que lo que quieren es eso, es salvar sus vidas. Pero hay quien cuestiona, Israel, ustedes de dónde salieron, quién les paga. Por ejemplo, en tu caso, tú eres de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, me consta. ¿Cómo pagan su estancia acá? ¿Qué han tenido que dejar detrás para estar 24 horas, 7 días a la semana luchando por conseguir sus medicamentos y salvar la vida de sus hijos? Pues mira, Alejandro, nosotros prácticamente tenemos que dejar todo atrás. Yo te pudiera decir, la pequeña casa que tenemos en San Cristóbal está prácticamente abandonada. Aquí familiares nos han proveído de cosas para que podamos, lo digo así, sobrevivir en un entorno adverso y complejo como es la Ciudad de México. Y pues se deja todo atrás por salvar la vida de nuestros hijos. Alguien me decía, ¿Quién está detrás de ustedes? No, como dicen las redes sociales. Alguna vez, de las pocas veces que me he atrevido a contestar, es de estar a mi hija, a la enfermedad de mi hija al cáncer y mi esposa, ¿no? Son las únicas personas. No se cree, fíjate que aquí hay una perversidad. Los mexicanos estamos acostumbrados siempre a ver, y lo voy a decir con una expresión muy con lo que hay moros con tranchetes. Estamos acostumbrados a que la mayoría de los movimientos sociales o las protestas, pues hay una mano negra que las mueve. A nosotros no nos mueve más que la enfermedad de nuestros hijos y la necesidad de que se cure. Yo le decía claramente a la gente, investiguenme. A la gobernación ayer mismo se lo hizo el subsecretario. Ustedes tienen investigación. Hay claras investigaciones de quién soy, de dónde vengo. Y a la secretaria haciendo también están mis puentes de banco, lo que tengo, lo que no tengo. Más bien, entonces, me parece que aquí hay una persecución que nos está persiguiendo y se está deteniendo desviar la atención del tema básico de los medicamentos a una intolerancia y a un vapuleo en redes sociales y que esto está llevándose al plano ya de las agresiones físicas, como ocurrió hace casi tres semanas en esta marcha en la que nos invitó Javier Cisulia y que no es por la policía capitalista, sino a punto de agredirnos. Entonces, físicamente, me parece que aquí hay y se está desvirtuando, ¿no? No de parte de nosotros, sino de quienes dicen inclusive que estamos inventando el desabasto. Todo esto me parece terrible, me parece que hay una parte de la sociedad mexicana profundamente insensible en este sentido, ¿no? Profundamente insensible. Porque yo siempre les digo, inclusive, cuando sea mi hija, mi esposa, de verdad, ¿no? Para los que piensen que estamos inventando cosas, ¿no? Ahora con los amparos, ojalá que se den cuenta que son profundamente reales nuestros niños, ¿no? Pues sí, por desgracia, sí es real lo que están viviendo. Israel, yo te agradezco que nuevamente nos acompañes. Pues hablamos el lunes, ¿no? Claro que sí, Alejandro, con mucho gusto. Hablamos el lunes.